Vámonos a la misión de encargo ¡A su madre! Rango Maestro 4 es Y a ver, vamos Huellas, búscame huellas, búscame huellas, búscame huellas Popos LOL, puedo subir encima de un popo The fuck? What? ¿Primera vez? No sabía que me podía subir encima de un popo The fuck, no sabía No sabía A ver, voy a ver si me deja Ahí What? Ya, 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 pensé que me iba a chocar Vamos Oh Se ha hecho una fiera, eh Ya, vamos Cuidado Oh, lol, ¿les han ganado el flash o qué? Vamos para acá, vamos para acá, vamos para acá No, what? ¿Qué me hizo? ¿Qué me hizo? Uff, casi, casi Uff, casi, casi Dice que todavía no uso mis mantos Bien, bien Le quito, le quito casi nada ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esa cosa? Que intento hacerlo en una sola dirección Pero la cámara gira tanto Y se va por otra dirección Uy, solamente me arroza y mira, me quita cuanto me quita Si Oye ¿Qué? Ufff 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 ¿Qué es esto? No, no Tenemos que tomar una mega posibilidad Mira todas las micro Ufff cuidado, ahi WTF justo viene ok, porque se le ocurre justo vinieron esos chiquititos de acá toma toma, ahi bien ah, pero el item no es uuh, no le cayo muantalo, muantalo, muantalo no no, no lo agarra para montarse no lo agarra para montarse uuuh, cuidado este angina más parece ah, más parece un monstruo hecho hecho no, uuuh este, este angina parece what, con que se va a pelear con el tigrex que hace el tigrex acá pero este quiero verlo, este quiero verlo uy, el tigrex es débil al trueno pero mira ahora el tigrex oh, lo, 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 lo uuh que tal mordisco que lo botó bueno, lo agarró ahí, a ver que más quédense pues un poquito más bueno fuerte, ya, flash a los dos flash a los dos vamos bien, bien, bien que rápido se para el angina que rápido se para el angina que rápido se para el angina uuuh uuuh, que no se monta pelense 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 bien ahí, dense duro nooo a mi no uuuh 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 turun 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 esta con la música del tigrex, ah eso quiere decir que puede que haya dominado el territorio, ah pero si en todo lo vas aca ASU que si me pudo haber quitado ah le cayó al tigrex en vez que al angina cuidado cuidado bien bien toma ahí cáete, cáete, cáete bien cáete no quédate, no quédate no se quédate no quédate no se quiere no quédate uuuh acá, 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 acá nooo porque cambio su cabecita al otro lado uuuh, casi casi ya mírame, mírame, acá, acá pum ay, ay Acá, acá, acá Toma ahí Bien Quiero cortar su cola Toma ahí Vamos Se va, se va, se va Ah Cuidado, cuidado Cuidado Bien ahí Quiero cortarle la cola Pero Va a ser muy Uy, fue raro esa onda Lo que pasó Pero va a ser un poco complicado Poder darle Uy, uy, uy En la cola Acá Lesión Uff, esa cosa, mano, me quita Cuidado Me quita mucho esa cosa Ya, ya, ya Uh, lo hice mal Otro más Acá, acá No, no Te vayas por ese lado Era Ah Bueno, ya Tengo la oportunidad ahí Pero no No lo pude hacer bien Bien, ahí Bien, bien Aproveche preche Vamos a darle Aproveche preche Uff Cuarte, fuerte, fuerte, fuerte Cuarte, fuerte, fuerte, fuerte Bien Bien Comía gratis . Muy bien Cuidado, cuidado, ¡Ajá! ¡Eso! ¡Eso! ¡Aca! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Recoliendo! 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 ¡Acá! ¡La cola! ¡La cola! ¡Uy! ¡No! ¡La cola! ¡Ah! ¡Se va! ¡Oh! ¡Ya! ¡Aca! ¡Tómate! ¡Tómate! ¡No me va a fusión! ¡Uy! ¡Casi! ¡Casi! ¡No me va a evasión! ¡Perfecto! ¡Aca! ¡La cola! ¡La cola! ¡La cola! ¡La cola! ¡Uy! ¡Una barra! ¡Casi! ¡Uy! ¡Uy! ¡Mira lo que me quita! ¡Me quita demasiado! ¡Hala! ¡Hala! No, 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 no Gato, ¿qué haces? Gato, ¿qué haces? Pucha, marrico, ¿no? Sí, sí, sí ¡Uuuh! Hasta que tira Nomás eso de lejos ¡Hala! Se puso aquí un montón Y acá ¡No! Mucho menos girado ¡Gato, dame! ¡Júrame, gato! ¡Júrame! ¡De familia, rápido, hombre! Ya está Bien ¡Uy! Ya te estamos Quiero darle en la... ¡Hala! Ese poder Ese poder es un poquito impredecible Impredecible a menos por ahora ¡Hala! ¡Qué grande son esos coches! ¡Mira! Esto que me mareé a tres veces seguidas casi ya ¡Míralo, míralo! ¡Otos! ¡Oh! ¡Uh! ¡Uz! 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 ¡Ay, ay! ¡Tarán! ¡issent! ¡Perofeucon! ¡Perofecío! ¡Está cansado! ¡Está cansado! ¡Está cansado! ¡Está cansado! ¡Está cansado! No estoy cansado para nada Pero... ¡Uff! Este que me hace gastar Ya, por fin, ahora sí Ahora sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí puedo jugar normal Ahora sí Bien, bien, bien Hay que tomar la cola Mira, mira, mira Parece como si estuviera tranquilo Pero no Aparenta Mira, mira, el toque saca sus Esas cosas, esas cosas nasales Cuidado Creo que no lo he montado, así que puedo Puedo tenerlo, tengo todavía, ¡ahí! ¡Eso! Tengo todavía la oportunidad de montarlo ¡Bien! Ya, acá cae, acá muere Acá muere, acá muere Acá muere, acá muere, acá muere Acá muere No, tiene que venir el tigrex No, tigrex, no ¿Por qué? Tienes que venir ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué todo? Acá están y no por... Qué oportunismo son todos No puede ser No, 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 que quería matarlo Tiene que venir el tigrex ¿Dónde está el tigrex? Luego él se cayó Creo, creo... No me fijaba No, what Esa piedra, ¿dónde vino? Ahí está, ya, peléense, peléense, peléense Peléense otra vez, peléense otra vez Ahí está, dale, dale Vamos, tire, vamos, tire, dale, dale Dale, dale Ahí Bien, tire, bien Ya, ya está Ya está, ya está Voy a poner la trampa, voy a poner la trampa Voy a darme eso por si acaso A ver si no me cae un piedrón Ya está, ya Gracias Tigrex Me ayudó con mil de daño Más o menos, ¿no? Creo, creo, creo Aunque ya estaba Ya Quédate ahí, nomás ya Ahí está, eso, 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 eso No más No te vayas Te vayas, que no te vayas Vamos Uno Y dos Listo Bien, 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 bien Lo mejor de las peleas es que Jenny te acuerda de las bombas Muñiga Sí Tienes mucha razón Pero hay gente que sí, ya, o sea Está demasiado adaptado a Al modo de Le voy a tirar Muñiga Le voy a hacer esto O sea, casi lo mismo Pero No sé, yo ya O sea, uno se deja acostumbrar A la A los nuevos A las nuevas mecánicas que tiene el juego Ok ¿Y ahora qué tenemos que hacer? ¿Por qué me enseñan esto? Me alegra volver a verte de una pieza Gracias a ellos Selina está plenamente operativa Es asombroso lo rápido que han organizado este lugar entre todos Y camino de tema Sé que acabas de regresar Pero tengo noticias de Asteras Dicen que de repente están empezando a surgir De la nada Más y más subespecies nunca vistas en el nuevo mundo Pero con tantos cazadores ahí afuera Asteras cuenta ahora con poco personal Sí No te importaría volver al este para echar una mano, ¿no? Están tan ocupados intentando mandarnos las fortificaciones cuanto antes Que me preocupa que alguien se pueda volver loco Pero tú sabes cuando cancelar una misión Si la cosa se va de las manos Confío en ti Igual que todo el mundo en Asteras Si pudieras encargarte de esto Sería un gran alivio Te lo agradecería mucho Vosotros dos Gracias a las estrellas que estáis aquí ¿Os ha enviado mi nieto? ¿Mi nieto? Sí, señor El jefe nos pidió que viniéramos para ayudar Os lo agradezco Sois ju... Poco después de que os fuerais Empezamos a recibir informes sobre la melodía Que se escucha por todo el nuevo mundo No me di cuenta Le dije que sin querer Y al poco Aparecieron subespecies no descubiertas anteriormente Que no tardaron en causar estragos Comandante Tengo motivos firmes para creer que la melodía es lo que provocó que los Legiana volaran hasta el páramo Y si los monstruos comienzan a abandonar sus hábitats Es indudable que habrá más consecuencias para el ecosistema Creo que todo está relacionado con lo que estaba escrito en la tela La melodía y su impacto en el ecosistema Ah, sí Me han contado lo que había escrito en esa tela Parece probable que las subespecies de Pukei Pukei y Paolumu También fueran un preludio de nuestros problemas actuales Sea como sea Me aseguraré de tomar notas detalladas Sobre dónde han empezado a estar activos estos monstruos Muy bien Te dejo con ello En fin Por el bien de nuestros preparativos de defensa para Seliana Cuento con vosotros para cazar esas subespecies Buena suerte A ver, veamos Encargos Ah, su madre Glávenos Glávenos Asico Y Ologarón Ébano Alalalala